¡Suscríbete al canal! Una cajita Lástima que nos damos fuego Pero podemos ir a agarrar allá fuego ¡Fuego! ¡Fuego! Necesitamos Para ir agarrando más piezas Que eso siempre ayuda Aquí está, aquí está, aquí está Ok En el siguiente Campamiento vamos a ver Qué más podemos hacer Así que vámonos, vámonos Ok Hasta allá arriba Tenemos que llegar Ok, la pregunta es ¿Cómo y por dónde? Campamiento Ok Tenemos un punto de habilidad Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Cazadora Mejoras Luchadora Luchadora Mejoras Ok Tolerancia al dolor Nueva habilidad Dominada Perfecto Eso está bueno Eso está bueno Vámonos por acá Categorías Vamos a ver Correderas Tenemos eso Podemos ponerle esto Otro Muy bien No se cansará Para mejorar un poco el arco Ok Lo mejoramos Este ya está Ok Ya no podemos hacer más Ya no podemos hacer más A seguir agarrando más piezas Vámonos Pero ya mejoramos algo No vimos hasta el fondo Eso Tenemos que revisar bien 17 de septiembre de 1982 Tengo un plan al que llevo días dando vueltas en la cabeza Para desbloquear el poder de la isla Primero debo comprender qué ha pasado aquí Necesito tiempo y espacio para estudiar todos los enigmas de este sitio Sobre todo las ruinas de un antiguo imperio japonés Y una misteriosa reina Todo empezó con ella Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos, vamos, vamos Vamos con todo Okidoki Okidoki Vamos por acá, bros Subamos Lara, subamos La verdad que este fue uno de los mejores juegos para mí del 2013 Excelente Y ahora en PlayStation 4 y Xbox One Se ve genial Por ahí vi un comentario de alguien que decía que las imágenes o las gráficas son igual que la de una PC Es una consola, o sea, si se está mejorando es mucho mejor, o sea Tranquilos, brothers Todos ganamos con calidad de consolas Bien Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Aquí vamos Vamos a ver si podemos hacer un gameplay en el multiplayer No sé, digan, comenten, comenten Que nunca lo jugué, la verdad No sé cómo estará Me llama la curiosidad también Al rato me juego uno y lo subo Algún gameplay del multiplayer Vamos a ver qué tal está Ay, se acabaron Ay, no, no puede ser Vamos Lara, so que le alterisco y agárrese, mamita Acabemos Yo ya me hubiera cagado el miedo Pero no Lara Lara no se caga del miedo, ni se orina ¡Llegamos! Lara Estoy en el panel Vale La torre amplificará la señal del transmisor Vale Ahora, busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS Oye Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados Gracias Ok, vamos a sintonizar Vamos a cambiar la emisora Por favor, la Keyla Una guapachosa Respuesta Internacional Por favor, identifique su situación y sus coordenadas y espere la respuesta Mayday Mayday Al habla Lara Croft del Endurance Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón Necesitamos ayuda y medicinas Por favor, respondan Vamos Vamos Mayday Mayday Y aquí Lara Croft del Endurance Al habla la aeronave L-1-7-7-A Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de ausilio Casi nos rendimos ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal Ya improvisaré algo Pronto estaremos en camino Corto Lara Croft, eres mi heroína Oye, Reyes, acaba de sonreír Vale Una señal Un fuego Combustible, bengalas Puedo hacerlo Bueno, una nueva misión enciende un fuego Excelente diría yo Mucha emoción Vamos a buscar la manera de hacer un fuego Depósitos de combustible Vamos, Lara Vamos, Larita ¿Cómo lo encenderemos? Buena pregunta, buena pregunta ¿Qué pedazo de rata? Ok, para mientras agarramos Ahí está Ahí está con eso Es toda una MacGyver Esta Lara Croft Dice Bueno, vamos a ver Ok Creo que nos alejamos por si revienta ¿Qué? Puta madre ¿Fueron rayos o los atacaron? No, esto todavía no viene encima Corre Corre Uy, uy, uy Tenemos que evitar que nos golpeen Esa cosa Cabrón Cuadro, 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 cuadro Salta Salta Y ahora Nuestra salvación nos iba a matar Chingado El piloto Tengo que llegar Ahí voy Ahí voy, piloto Ok Ok Oh, Dios Todo esto se va a caer Súbete 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 Vamos, vamos, vamos Salta, salta Hay gatos Lo vamos a lograr Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Maldito Maldito Uy, uy, uy No tengo más Espérate, espérate, espérate Aquí sí tengo, aquí sí tengo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate, agarra No lo creo Oh my god, estoy al revés Maldito Mataste al piloto ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Estamos llenos, estamos llenos No puede ser Valimos No puedo quitarme lo de la cabeza El cielo estaba despejado Pero una tormenta ha salido de la nada Y ha derivado un avión ¿Lara? ¿Qué narices ha pasado? La tormenta ha salido de la nada Las nubes han rodeado el avión Lara, escucha He visto el accidente desde aquí Tienes que estar cerca de mi posición Ven aquí, sana y salva Vale Voy para allá Reúnete con Ron Vámonos Vámonos con todo Por aquí Viento Cuerda Nueva herramienta ¡Tenida! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Le iba a dar! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se anima? ¡Oh! ¡Maldito! Se quitó el tiempo Ok, creo que estamos solos No, todavía hay un cabrón Que estaba herido ahí Bueno, se llamaba Flecha de cuerda Se reúno cuando usen el arco Para disparar Ok, eso hubiéramos podido ocupar allá Aquí Por aquí Veamos si podemos subir Sí vamos a poder subir Pero creo que era rápido Que me tenía que mover Ahí está Vámonos Demole, 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 demole Ese parece un buen lugar Al que engancharse Fíjate que Que bien cositas Que podían No sirven Perdón, perdón Me equivoqué de botón Perdón Vámonos Lara Mueve esas nalguitas Con todo Ey, ey, ey Aquí había algo Muy bien Muy bien Sigamos Sigamos Continuamos Me alegro de que te hayas movido Pues ya somos dos Lara Estaban tan tranquilos Y de repente Estalló la tormenta Salió de la nada No es culpa tuya, Lara Yo los traje aquí Ro Oye Lo solucionaremos Mayday Al habla el copiloto Yesov De la aeronave N-177A Hola Hola ¿Me recibes? He sufrido graves heridas Al aterrizar Y necesito ayuda ¿Alguien me recibe? Capitán Yesov ¿Me recibes? He usado una señal de humo Que alguien responda Maldita sea No me escucha Tengo que ir hasta aquí No Su señal está ahí Tenemos que ocuparnos De los nuestros Hay que reagruparse Cuando encuentren a Sam No puedo dejarlos solo Tengo que llegar hasta él A veces Hay que hacer sacrificios, Lara No puedes salvar a todo el mundo Sé lo que es sacrificarse No Conoces las pérdidas Los sacrificios Los decides tú Las pérdidas Las deciden por ti Mi decisión es que no muera, Rod Bueno, brothers Creo que nos vamos quedando Hasta este punto Se está poniendo Cada vez más interesante Este juego Nos vamos quedando Hasta aquí, brothers Gracias por apoyarnos Ya saben Si no es mucha monestia Un like en el video Comenten Que les parece Comenten Si quisieran Que hiciéramos Un gameplay Del multiplayer Ya saben Soy Mr. Brother Tech Nos vemos en la próxima Bye Y si no eres gamer Ya lo eres 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 Ya lo eres